Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 y 2 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Hace pocos días, el maestro Arnoldo Herrera González habría cumplido 97 años. Don Arnoldo, fundador y director durante 43 años de un proyecto educativo completamente extraordinario. El Conservatorio de Castella, una escuela y colegio que impulsó un modelo educativo completamente revolucionario para su época y para hoy. Un esquema de estudios que vinculaba de una manera pedagógica la ciencia con el arte. Músico e hijo de músico y de una maestra. Don Arnoldo se inició en el piano desde niño y a los 15 años ya era profesor de música en Punta Arenas. Luego viajó a México y se formó como compositor y director de orquesta. Regresó a Costa Rica en aquella Costa Rica tan vital y llena de esperanzas y cambios y revoluciones como era la Costa Rica de 1948. Fundó la Compañía Lírica Nacional y comenzó a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional. Luego, en 1953, con una donación de 100.000 colones y un terreno, en la sabana se fundó el Conservatorio de Castella. El entonces ministro de Educación, Uladilao Gómez, se lo autorizó. En 1991, cinco años antes de morir, don Arnoldo recibió el máximo premio que Costa Rica otorga a sus artistas. Lo nombraron Premio Nacional de Cultura Magón. Esta noche vamos a recordar a don Arnoldo Herrera y a su obra a través de grandes personalidades del arte costarricense que se formaron en el Conservatorio de Castella. En este viaje nos va a acompañar el poeta y premio nacional y educador del Castella durante 30 años, Osvaldo Sauma. Buenas noches, Osvaldo. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Gracias por participar en este homenaje al maestro Arnoldo Herrera, ese gran personaje inolvidable y muy querido, del que tuve la dicha de compartir 30 años parte de su sueño. No, Osvaldo, usted fue profesor... Don Arnoldo, como todos saben... Perdón, perdón, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Sí. Le decía, Osvaldo, usted fue profesor del Castella durante 30 años, tres décadas impartiendo el taller de literatura. ¿Cómo era la personalidad de don Arnoldo Herrera para dirigir el Castella? La de un titán. ¿Por qué? Porque don Arnoldo es el creador de la criatura, pero también el defensor celoso de su sueño. Entonces siempre estuvo ahí, no me permitía que hubiera injerencias del Ministerio de Educación. Él era el creador del sueño, le interesaba más la tarde que las materias académicas de la mañana. Para él la tarde era lo importante. No era tanto... Bueno, cumplía con los requerimientos del Ministerio de Educación, pero en la tarde no permitía que nadie nombrara a los profesores, que nadie se inmiscuyera en sus planes. Daba libertad de cátedra a cada uno de sus profesores y nos permitía una gran libertad de desarrollo en nuestro trabajo. Osvaldo, te propongo que veamos ahora el recuerdo que nos ofrece de don Arnoldo, la bailarina y directora de danza universitaria, Geisel González. Vamos a verlo. Haber estado en este colegio dejó muchas, muchas cosas en mi vida. De hecho, que soy el ser humano que soy precisamente porque pasé por ahí, por esta educación. El Castella nos enseñó a que las inteligencias múltiples eran importantes y que independientemente de si íbamos bien en matemática, en español o en estudios sociales, si éramos buenos artistas o teníamos pasión por lo que hacíamos, teníamos espacio en este colegio. También el haber estudiado en el Conservatorio de Castella me dejó entender que somos importantes por lo que hacemos, por nuestros actos, por lo que somos y no por lo que tenemos. No era importante en el Conservatorio de Castella quién tenía dinero, quién no tenía dinero, sino precisamente la admiración que sentíamos unos por otros era por aquello de lo cual éramos capaces de hacer, por ese pensamiento divergente, esa creatividad, ese pensamiento crítico y esa actitud de camaradería. Eso era muy importante. También el Conservatorio de Castella me hizo comprender que es muy importante la educación para y con las artes. Y bueno, eso definió lo que después fui como profesional, porque saliendo del Castella, después ingresé a danza universitaria y pues mi vida ha estado alrededor de la danza también. Bien, con mis actuales compañeros de danza universitaria nos hemos abocado a la tarea de crear un proceso de formación en danza, una carrera en danza para la Universidad de Costa Rica, precisamente porque estamos convencidos de que lo que nosotros generemos como artistas debe incidir en la política pública, esperando de alguna forma que las artes escénicas tengan un espacio en el sistema de educación pública costarricense. Estamos elaborando un perfil de don Arnoldo Herrera. Tenemos como apoyo al poeta Osvaldo Sauma. Osvaldo, vos que viviste tan de cerca el método pedagógico de don Arnoldo, ¿cómo se enseñaba en el Castella? ¿Cuál era la filosofía educativa que tenía don Arnoldo? Bueno, yo diría que la libertad venía de escuelas como la de Summerhill, como también del Tolstoy, de los métodos de Tolstoy, y de otros grandes educadores especiales que incorporaban el arte y la libertad en las enseñanzas. Don Arnoldo era totalmente defendía, más bien, la libertad sobre todas las cosas. Yo no recuerdo que se metiera a mi clase a decirme cómo darla o cómo sería, o pararme una, creo que nos daba ese espacio para que nosotros creáramos nuestra metodología. Osvaldo, te propongo que veamos ahora el recuerdo que nos trae el músico y percusionista y doctor por la Universidad de Miami, Carlomagno Araya. Vamos a verlo. Tengo una anécdota personal bastante simpática. Cuando yo estaba en quinto año, en último trimestre del último año de colegio, pues no había manera de que yo fuera a aprobar el curso de matemáticas, era imposible, matemáticamente era imposible. Yo iba a quedarme en matemáticas sí o sí. Entonces la profesora me llevó a Analia, lindísima Analia, me llevó a la dirección a hablar con Don Arnoldo y apenas Don Arnoldo nos va a entrar en su escritorio ahí en la izquierda, en la esquina del cuarto, se acordarán los compañeros de esa época. Me va a entrar Don Arnoldo y le dice, y él ya olía que había algún problema, y él dice, bueno, ¿cuál es el problema con Arayita? ¿Qué es lo que está pasando? Y le dice a Analia, Don Arnoldo, es que resulta que no hay manera que él vaya a aprobar matemática este año, no sé qué voy a hacer. Y le dice Don Arnoldo, como en un tono un poco regañón, le dice, pero dígame una cosa, ¿qué es lo que usted ve ahí? ¿Un matemático? Claro que no. Ese es un músico. Ese es un músico de los que se van por el mundo y terminan tocando en países y haciendo cosas grandiosas. Pásenme el muchacho, él es un músico. Y efectivamente me pusieron un 100 en el último trimestre y apenitas pasé. Y bueno, hoy por hoy tengo estudios de posgrado, de doctorado, maestría y bachillerato en el extranjero de música. Y gracias a Don Arnoldo, yo le debo muchísimo a él por todo lo que él hizo, por mí y por todos mis compañeros en los años de Castella. Muy potente el testimonio de Carlomagno, ¿verdad, Osvaldo? Buenísimo. Por eso te digo, la tarde era lo importante. Osvaldo, hay toda una corriente de gente que criticaba el método del Castella porque decía que le faltaba estructura, rigidez, que era pura cantadera y bailadera. ¿Qué responderías vos a esa crítica que fuiste profe de ahí muchos años? Don Arnoldo siempre, cuando llegaba gente del ministerio a observar al colegio, él decía, llámeme a la chiquita a ti, que traiga el violín. Y entonces tocaba, la chiquita tocaba, dejaba con la boca abierta a todos. Él veía los resultados y sabía que era lo importante. Una metodología academicista no hubiera logrado lo que él logró. Un semillero tan grande, donde todo el mundo encontraba el pan de su hambre. Y de ahí nos lo enseñó. No necesitábamos una academia, para eso estaban las otras. Hay que recordarte que esto era un colegio de primaria y secundaria. O sea, un colegio, no era un centro universitario. Sin embargo, toda la gente que salió de ahí son ahora profesores y muy reconocidos en las universidades y en todos lados. Y además son los músicos más queridos y más escuchados. Igual los actores, los bailarines, los escritores. Todos son una de esa gran familia Castella. Y todos crecimos respetándonos y con un gran cariño. Con un gran cariño. Osvaldo, hay un video que había estado perdido y que se recuperó hace poco en donde se puede ver y oír a don Arnoldo contando un poco su punto de vista. Vamos a ver un fragmento de ese video. El Castella es lo que una revista en estos días ha dicho. Una fábrica de sueños. La fábrica de sueños en donde llegan niños con talento artístico. Estos jóvenes tienen aquí el pan del tamaño de su hambre. Y hacen su propio programa. Como el zapatero que hace el zapato a la medida del pie. Ellos vienen y estudian lo que les conviene en artes. Algún poeta nuestro dijo que yo era... Me encantó. Un escultor de artistas. Me gustó porque el escultor pasa insomnios haciendo su obra. Es una gama tan grande lo que hay en la escuela. Por ejemplo, música. Hay bandas. Hay orquestas. Orquestas con profesores. Orquestas de solo alumnos. Hay bandas grandes. Hay bandas intermedias. Hay conjuntos de cámaras, de viento, de maderas, de cuerdas, pianistas, cantantes. Se dan instrumentos musicales desde el pícolo, al fagot, desde la trompeta hasta la tuba. Desde el principio en que se creó la escuela, había en mí una obsesión de coordinar educación y libertad. Esto ha permitido que los programas de la institución no los hacemos nosotros, los hacen los alumnos, porque ellos van sintiendo necesidades. Queremos un niño con un talento más que normal y con habilidades artísticas, de hogares con actitudes y actitudes culturales. Llegan aquí a veces. Qué maravilloso este video que nos permitió hacer un breve viaje en el tiempo. Ahora que lo veía de nuevo, pensaba quiénes serán. Algunos los identifico de estos niños, de estos muchachos. Otros, uno se han transformado muchísimo en su fisonomía. Pero la influencia del Castella en varias generaciones de los más importantes y brillantes artistas de Costa Rica es notoria. Una de esas artistas, Osvaldo, fue estudiante tuya y es la escritora y poeta y periodista María Montero, que nos habló sobre cómo interpreta la figura de don Arnoldo y del conservatorio ya con unos años de perspectiva. Vamos a escucharla, Osvaldo. Yo creo que don Arnoldo es una figura, sobre todo política, me parece a mí, aunque él creó, o más bien porque creó un contexto de vida para los estudiantes, para los niños y jóvenes que estaban ahí absolutamente basado en la libertad, en la libertad expresiva, en la libertad personal. Y esto es muy, muy subversivo desde el punto de vista político, me parece a mí, porque es permitirle a las personas educarse en un contexto de libertad y no de represión. O sea, la educación generalmente lleva a la gente a entrar en un molde, a pensar masificadamente. Y la oportunidad, digamos, de ese mundo paralelo que don Arnoldo creó para nosotros era justamente lo contrario. Era la individualidad tenía un valor enorme, la expresividad de cada uno tenía peso, uno lo sentía. Y además uno podía explorar en prácticamente todas las ramas del arte, siendo un niño, ¿verdad? Yo pienso que ahí está el valor del legado de don Arnoldo, no tanto si después X o Y personas hicieron artistas o si son grandes artistas, porque finalmente, pues eso es trabajo individual adulto. Pero digamos que como grupo, como generaciones de personas criadas y creadas en ese ambiente libérrimo, pues es una cosa totalmente inusual. Y no me extraña que el modelo del Castella no haya continuado, que no haya sido adoptado por el MEP como un modelo nacional. Osvaldo, vos fuiste profesor de muchos de estos superartistas que hoy son premios nacionales y ganaron Grammys y dirigen universidades y escuelas de arte. ¿Cómo fue la experiencia tuya de formar estas generaciones? Absolutamente enriquecedora para mí, porque era un intercambio entre los jóvenes y los niños y mi experiencia personal. No sé, nos acoplamos mucho. Yo nunca pensé que pudiera ser un docente. Pero prácticamente tengo que decirlo, me siento orgulloso de mí, porque pude congeniar con todos estos jóvenes y porque nunca tuve ningún problema con ningún alumno. Los niños y los adolescentes en esta interacción nos enriquecimos mucho. Ovaldo, muchos de los antiguos estudiantes son hoy profesores y artistas. Veamos el caso de Leonardo Villegas, escultor, poeta y docente universitario. Vamos a ver lo que recuerda de don Arnoldo y del Castella. Yo recojo todo eso en ese, justamente en ese personaje que también te influye en la vida, don Arnoldo. Era todo eso y nos infundió un amor por el arte. Él creía cosas muy bonitas como es la credibilidad en creer en el imaginario, la supervivencia del imaginario. La supervivencia, creer en la supervivencia del imaginario para nosotros es importantísimo. Don Arnoldo era un hombre que nos permitió ese espacio, ese espacio donde crecimos en el Castella y nos permitió ser quien somos hoy día. Nosotros, generalmente los jóvenes, los adolescentes, ya cuando llegan a una preadolescencia, generalmente les empiezan a cortar las alas cuando son muy imaginativos, los empiezan a ubicar. Pero Arnoldo no, Arnoldo era un hombre que te permitía y más bien incentivaba esa supervivencia de lo imaginario. En general, él motivó mucho mi vida hacia lo que es hoy día mi vocación, porque él creía en las vocaciones, una vocación de vocación. Entonces, vos ves que el Castella son vocaciones, es una educación en virtud de no a las profesiones, sino a las vocaciones. Y desde niños entonces, los maestros estaban observando a los niños qué iban a hacer. También incentivó lo multidisciplinario. Ese factor que tiene en Castella de que todos los niños entran y trabajan en diferentes disciplinas, pues fue influyente e importante en mi vida. A mí me interesó la plástica, pero también la música, pero también la poesía y la literatura. Y llegué a los años a consolidar un sello editorial literario por eso, por esa vivencia que tuve y esa relación con ese hombre y ese ser maravilloso. Osvaldo, hay una frase famosa de don Arnoldo que decía, Totalmente, es decir, yo te digo, no creía que yo llegué por tres meses a sustituir a una profesora, pero pasé treinta años, donde no he tenido el trabajo más maravilloso que puede tener un hombre en esta vida, es el trabajo que yo tuve. Compartir con los niños y con los jóvenes la poesía, la literatura, el cuento, la imaginación. Es decir, nos nutrimos ambos. Y yo pues agradezco a la vida muchísimo haber tenido este trabajo. Tuve trabajos en el Canal 13, en el Ministerio de Cultura, fui camionero, hice mil cosas, pero llegué ahí y supe que de ahí no iba a salirme nunca. Qué buen recuerdo, Osvaldo. Don Arnoldo también decía siempre, recordaba siempre al genial músico español Manuel de Fallas, y decía, creo como Manuel de Fallas, que el arte se aprende, no se enseña. Vayamos a ver el recuerdo del artista plástico, profesor y muralista Marco Chía. Don Arnoldo era una persona que tenía sus momentos difíciles también, y él era muy exigente. Es como manejaba el teatro en Castella entero, con primaria y secundaria, y él nos manejaba a todos con una facilidad de director, como fue, y nos ponía a cantar los de abajo a la derecha, los de arriba, etcétera, con un carisma enorme. Y yo agradezco profundamente haberme iniciado en el arte en el Castella, porque eso marcó mi vida. Yo no tenía referentes de artistas en mi familia, y haber visto tantos artistas durante mi juventud y mi niñez, de tránsito, los muchachos, muchachas que estaban ahí, que ahí ahora son artistas enormes, y muchos de ellos ya hasta, ya murieron incluso. Y hay un montón de semillas todavía germinando. Y eso es algo importantísimo, y yo agradezco la oportunidad a la vida de haber pasado por ahí, aunque cuando estaba propiamente pasando, no parecía que me iba a quedar en el arte. Osvaldo, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste, por estar aquí. Quisiera despedirte y irme con la frase de que el Castella es y fue una fábrica de sueños, que esa fue la tarea de don Arnoldo, y que vos compartiste durante muchísimos años, ayudando a mucha gente a conocer, a tener amor por el arte y por la literatura. No, gracias a vos por sumarme a este acto tan merecido para un hombre importantísimo, para mí uno de los próceres más grandes, porque instauró el arte en los colegios y nos enseñó a todos a cómo compartirlo. Muchísimas gracias, el poeta Osvaldo Sauma. Gracias, Osvaldo. Gracias a vos. Y a ustedes también, como siempre, como todas las noches, las gracias por acompañarnos, por dejarnos entrar, por compartir con nosotros. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica. ¡Gracias!